que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bien amigos y amigas hoy comienza otra gran aventura muy difícil en esta gran isla desafío extremo porque hoy tendremos la gran batalla por la supervivencia si en esta ocasión se juega la supervivencia o sea que se pone en juego las tres playas que son playa alta playa media y playa baja donde como conocen bien playa alta la tiene los tiburones playa media las panteras y playa baja las águilas donde ellos pues ya les urge salir de ahí definitivamente porque han tenido más tiempo este equipo verde instalados en la playa baja y no han comido pues debidamente y tampoco han descansado debidamente y este desgaste los está haciendo sufrir cada día en el reality porque pues no tienen pues ahora sí una sana comida y un sano descanso así que vamos a ver si hoy águilas por fin rompe esta maldición y se va a playa alta que creo yo que ellos si lo merecerían en este día pero ya veremos qué pasará en esta competencia porque hoy va a estar lleno de gran drama de gran conflicto y de grandes sorpresas por ejemplo aquí vamos a tener pues que samira y su equipo van a tener un fuerte conflicto porque obviamente samira siempre quiere ganar la competencia y al no participar esto le va a frustrar mucho porque pues ella quiere irse a descansar a playa alta que siempre han sido los ganadores este equipo de tiburones en estar pues más tiempo en playa alta y no la quieren perder así que por tal razón pues samira hoy va a tener una fuerte discusión con su equipo en especial con guti porque pues samira como te mencioné quiere llevarse la playa alta y no quiere irse pues a playa media y mucho menos a playa baja y con esto a desatar pues el fuerte conflicto entre ella con sus compañeros y esto en un futuro pues le puede traer consecuencias porque como lo mencionó adrián pues adrián dijo que esa mira es una de las líderes y ella es la que manda ahí y por lo tanto como te mencioné si esto trae grandes problemas en el futuro es posiblemente de que tiburones la sentencia finalmente a samira en un duelo de eliminación así que vamos a ver qué pasará porque a pesar de que tengamos este drama de grandes conflictos hoy tendremos otro gran inesperado pues suceso en esta competencia porque hoy va a estar de muy gran impacto porque en esta ocasión amigos y amigas como te mencioné ayer se espera que en esta ocasión el equipo verde reciba a su gran refuerzo si como dieron bien hoy llegó el momento de que el equipo de águilas reciba a su refuerzo y aquí es porque como saben bien hace poco se fue julián por la vía de la eliminación y luego luego a este equipo verde le trajeron a su refuerzo cosa contraria con el equipo de panteras que en panteras no han tenido ningún refuerzo porque recuerda bien que también tor se fue por la vía de la lesión y tor se fue mucho más antes que julián y por lo tanto pues el equipo de panteras no ha recibido ningún participante y esto pues ya es preocupante amigos y amigas porque pues las águilas y van a tener a su refuerzo hoy precisamente y las razones son muy simples porque como han visto bien este equipo verde ha tenido a dos integrantes hombres en esta dura batalla contra los otros integrantes de los dos equipos y por lo tanto pues estos dos hombres están desgastando poco a poco porque obviamente al ser menos están pasando diariamente y en este equipo tenemos a una persona que ya tiene pues ahora sí unos años más que los demás y este participante pues es sergio mayer y con esto pues este integrante se está desgastando más que los demás concursantes por la razón de que su edad pues sí es muy crucial en esta competencia y por lo tanto él necesita más descanso así que por la razón en esta ocasión pues el equipo de águilas va a recibir a su refuerzo por estos motivos que te mencionamos que este equipo de águilas no puede estar con dos personas hombres ahí en este momento porque pues sergio mayer se está desgastando y obviamente también se va se está desgastando porque siempre están pasando diariamente y ayer que se llevó la eliminación por sergio estuvo en ese encuentro así que el desgaste es un poco más que el que tiene sebas y sobre todo también por su edad así que por este motivo pues hoy llega el refuerzo de el equipo verde pero aquí amigos y amigas tal parece que este refuerzo no va a ser briadán herrera porque de acuerdo a filtraciones que circulan en internet de esta isla desafío extremo menciona que el participante que va a llegar hoy precisamente va a ser nada menos que uriel del toro otro actor si como dieron bien de acuerdo a esta información nueva que circula en este reality menciona que otro actor va a llegar al equipo de águilas y por lo tanto no sabemos si briadán herrera va a llegar o solamente esta información fue falsa y con esto pues ya es preocupante porque pues si no llega a briadán herrera y llega pues este actor el equipo de águilas se la va a ver muy difícil amigos y amigas porque definitivamente el equipo de águilas necesitaba alguien competitivo que ya estuviera en un tipo de realities como este para poder ayudarlos porque recuerda que briadán pues es muy bueno y ya estuvo en el hexa club y más o menos conoce la dinámica de jugar en equipo y por lo tanto él pues se hubiera sido un fuerte reemplazo pero ya veremos qué pasará con este refuerzo porque pues a pesar de que sea actor como menciona las filtraciones puede sorprendernos amigos y amigas pero si no resulta ser muy bueno creo que el futuro de águilas se acabó planamente porque pues más adelante pueden perder al tercer integrante que ya sería muy preocupante y sobre todo pues estaría siempre cayendo en las derrotas y quedándose en playa baja que en este momento pues ya se convirtió en la casa de este equipo de águilas así que ya veremos amigos y amigas que le prepara a este equipo verde en los futuros encuentros porque pues si se le ve muy complicado el futuro si es que este actor no los ayuda porque este refuerzo verde va a llegar hoy y el equipo de pantera seguirá esperando a su refuerzo que creo yo que debería haber tenido primero panteras a su gran integrante porque pues torce fue tiempo atrás pero bueno amigos y amigas ya veremos si panteras prontamente también tendrá a su refuerzo o prácticamente ellos no van a tener a ninguna persona y con esto en la competencia por los territorios solamente se menciona como rumor que posiblemente playa alta la va a perder el equipo de tiburones y por este motivo pues vemos a samira teniendo conflictos con sus compañeros porque como te mencioné samira no quiere perder la playa alta así que ya veremos que se vendrá porque pues aquí todos quedan ganar obviamente playa alta así que vamos a ver si el rumor se cumple de que panteras gana el territorio alto o finalmente tiburones lo conserva así que con todo esto amigos y amigas menciona tú qué te parece este refuerzo que le va a llegar primero a las águilas te gusta que sea otro actor o tú en realidad querías ver o quieres ver que llegue briadan herrera al equipo verde comentarlo en los comentarios